¡Mira, mira! ¡Cabo! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Mira el otro! ¡Mira eso también! ¡No! ¡Qué hijo de... ¡Ah, no! ¡Por Dios! ¡Cualquier es todo! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Mira! Si nosotros que vamos acá, vamos por el peso, por la boca, por Dios... Ahí es donde se hace mierda, mira. Allá, a míralo, mira. Estaba allá delante. Mira, ahí ha salido, mira. ¡Ay, el tierra! Ahí está, ahí está la cana, ahí está la cana. Ahí está, ahí está la cana. ¡Mira, mira, mira! Ahí ha hecho trompo, parece. Sí, ahí volcó. ¿Volcó? Sí. Me llama de nuevo. Ese será el chofer del colectivo, por eso que no se va al colectivo tampoco. Mira, saca el árbol y le mete un tiro. No, por Dios. No, no. Le agarra la mano, ¿no? No, pobre vago. ¿Y no se puede sostener? Pobre vago, Diosito santo. ¿De quién es esto? Chis, cada vez que salimos de la ruta pasa algo, ¿no? No, ya está bien. 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 Le voy a dar el canal. Dame el teléfono de nuevo que yo voy a volver a llamar. Pero, Juan, el marca bien. Usted lo atiendo al teléfono. Marca muy histérico, ¿eh? Marca muy histérico. Marca muy histérico, ¿no? A ver, omarca muy histérico. Arriba de nuevo. Gracias.